... ...una colección otoño-invierno... ...muy diferenciada en tres grupos... ...de urbano, de tarde cóctel y de fiesta. Los colores un poco, empezamos con rosas, palos y marrones... ...luego pasamos a una gama de grises, oros y cromados... ...y lo terminamos en la fiesta en negro. Luego podéis ver que también en la colección este año... ...se ahoga mucho con los cortes y con los volantes. Estampados, vais a ver un estampado tipo floral pintado a mano... ...y luego unos, digamos, geométricos... ...en los tonos ocres que tenemos aquí. ¡Gracias!